No te pronunciaré jamás verbo sagrado Aunque me tiña las encías de color azul Y pase por mi frente la corriente secreta de los grandes ríos He dicho ya lo amado y lo perdido Gravé con cada sílaba los bienes que más teme perder A lo largo del corredor suena, resuena la tenaz melodía Retumban, se propagan como el trueno Unas pocas monedas caídas de visiones o arrebatadas a la oscuridad Nuestro largo combate fue también un combate a muerte con la muerte Poesía Hemos ganado, hemos perdido Porque cómo nombrar con esa boca Cómo nombrar en este mundo con esta sola boca En este mundo con esta sola boca Con esta boca en este mundo Olga Orozco, Argentina